Hola, soy Jorge Jao, y hoy traigo un ejercicio para trabajar en la cancha de prácticas, mientras que trabajamos la técnica con el swing. Pues lo que consiste es tener una toalla y dejarlo justo debajo de las axilas, para evitar un ángulo de ataque negativo y pegarle atrás o sacar mucha chuleta. Para eso, vamos a subir más plano y esto también nos puede ayudar en la subida, el tener un brazo separado que podemos ver que se nos cae la toalla. Esto, personalmente para mí, me puede ayudar mucho en el swing, en el arco del swing, en lo que lleva trazando el palo, para tener una línea del palo más recta hacia el objetivo. Pues espero que os sirva mucho este ejercicio y que es muy fácil de hacer para mejorar vuestro golf. Gracias. 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 Gracias.